¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. ¡Bien! Hoy andamos con una cosa que, digo, vamos a hacer una locura. Vamos a imaginar que podemos jugar las 24 horas a Warrobot. O sea, es imposible. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Vamos a ver, vamos a ser coherentes. Tenemos que dejar de comer, de cagar, de bañarnos, de dormir, de hacer nada. Estar en la pachorra directamente. Aparte, es imposible porque nuestros dedos estarán re fatigados y posiblemente estén gastados después de jugar 24 horas a Warrobot. ¡Bien! ¡Bien! Siempre en estos cálculos, en estos promedios que yo hago, en esta locura que yo hago, se han pedido que una batalla es aproximadamente 10 minutos, que dura la batalla, y ganamos, más o menos, algo coherente, 200 mil de plata. ¡Bien! Ya eso ya dicho. Vamos a averiguar más o menos cuántas batallas tendríamos que jugar una hora. Y así haciendo cálculos para llegar a 24 horas, cuántas partidas tendríamos que jugar. Una hora son 60 minutos, que equivale a unas 6 partidas. 24 horas un día sería aproximadamente, no, mejor dicho, sería 144 batallas, 144 partidas. Bien. En un día ganaríamos más o menos 29 M, exacto, ganaríamos 28 millones 800 mil de plata. ¡Wow! Pero también se me fue más, pero mucho más, la cabeza se me explotó. O sea, ya directamente ahí, me fumé la maría y todo, y ¡Wow! Y todavía ¡CAPUM! ¿Qué pasaría si jugáramos 31 días? O sea, en un mes completo, jugar Warrobot sin parar. O sea, directamente morir y estallar y soñar con Warrobot. Bueno, soñar no, porque no podríamos dormir, pero... ¡Brrr! O sea, estaría estallado todo, o sea... ¡Brrr! Bien. Vamos a pensar bien. Si un día son casi 29 M, 31 días serían, escuchen bien esto, porque no sé si lo voy a poder pronunciar bien... ¡864 millones de plata! O sea, ¡Wow! Es una locura, chicos. O sea, es una locura, una locura. Pero lo dice, y después dije, vamos a ser un poquito más coherentes, no vamos a poner restos 31 días que jugamos las 24 horas. Solamente estos 31 días jugaremos 12 horas. Dije, ¿no? Vamos a ser un poquito más coherente. O que sea, que no dé para dormir y cagar. Y dije, vamos a calcular un poquito eso. Que obviamente es re fácil el cálculo, que es el mes y las cosas que yo hice anteriormente, dividirlo en dos, en la mitad. O sea, bien. Y lo que calcule más o menos 31 días, jugando 12 horas, sería... Escuchen esto. 432 millones de plata. O sea, sería una locura. ¡Ah, chicos! O sea, seríamos millonarios. Sería una locura. No podría... No podría ni siquiera imaginar esto. O sea, podríamos tener todo MK2, todo perfecto. O sea, guau. Chicos, la verdad que no puedo decir otra cosa. Igual, ya de paso que estamos hablando de esto, vamos a hablar de otro tema. Hay personas que sí lo hacen, ¿no? Pero no es una cosa que... A ver, comparten cuenta. ¿Me entienden? Una cuenta de Warrobot, juegan dos personas en ella. Para mí eso es negativo, está mal, súper mal. ¿Por qué? Porque cada cuenta tiene récords para batir. Récord de daño, récord de destruidos y récord, récord. Y la verdad que cuando vos compartís cuenta, o sea, no son récords tuyos. Yo sé que mi récord... A ver, yo no he... Bueno, sí, ahora ya he hecho 2M de daño. 2 millones de daño. Pero por sí, posiblemente, si yo juegue con otra persona y la otra persona juega mucho mejor que yo, con mis robots, perfectamente podría estar en campeón. Y yo no podría jugar en campeón. Tendría que bajar de liga para jugar en mi liga con esos robots. O sea, no sé si me comprende, pero... Muchas personas juegan distintos. Otras juegan haciendo mucho daño, pero no matando. Otras roban kill, pero no hacen mucho daño. Otras capturan, son de tener balizas y todo eso. Y la verdad que esas cosas no me dan, no me gustan. Pero sí, sé que lo hacen muchos. Y acá vamos a hablar de un tema mucho más importante. Es de... Si compartir cuentas, sí o no. O sea, la cuenta es por correo electrónico, contraseña del correo electrónico. Y ya eso es una identidad. Es como... A ver... Compartir algo propio. ¿Está? A ver... Un correo electrónico tiene la tarjeta de crédito, cuentas asociadas, sincronizadas, como Instagram, Twitter, Facebook... Que son personales. Y otras cuentas mucho más. Y perfectamente, esta persona que posiblemente te diga... ¿Me das tu cuenta? ¿Me das tu cuenta y yo te la avanzo? Y después yo te la doy, pero yo solo quiero probarle ese robot más. Me lo han dicho muchos suscriptores hacia mí. Mirá, yo tengo esto de mi K2, tengo... Ponele el A1. Tomá, yo te lo doy. Utilízalo. Tomá el Invader. O sea, no. No. No es así. ¿Por qué? Porque hay que ser un poco desconfiado en estas cosas que son muy, pero muy importantes, que son el correo electrónico. Así que, posiblemente esas personas puedan robar el correo electrónico o hacer cosas en tu cuenta que no desearías. Y la verdad que hay que tener precaución a quien prestas la cuenta. ¿Ok? Quiero que comenten ahí abajo si han prestado la cuenta, si piensan lo mismo que yo. Si... no sé. Y otra cosita que volvemos un poquito más anterior. Quiero saber cuántas horas o minutos juegan ustedes. O sea, quiero que me digan sinceramente. Yo juego más o menos unas 4 horas. Y... Trato de hacer todos los días 3 millones de plata. Si o si, trato. Eso es lo diario. Y bueno chicos, como siempre me despido con un fuerte abrazo. Abrazo cibernético. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós. Adiós.